¿Qué es la ética de la investigación clínica? Ética de la investigación clínica, consentimiento informado y comités de ética de la investigación. Con ella quiero abordar la necesidad de convergencia entre la práctica clínica y la investigación clínica. Ahora presentaré cuál ha sido la trayectoria histórica hasta llegar a la situación en la que nos encontramos de regulación de la investigación clínica en España. Y finalmente haré unas conclusiones sobre la exposición. Bueno, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos llamaría la atención establecer una relación clara y lógica entre la práctica clínica y la investigación clínica. Sin embargo, cuando hablamos de investigación clínica, la investigación clínica por el hecho de estar utilizando seres humanos necesita, además de una justificación lógica y una fundamentación metodológica, necesita también una justificación ética. Porque el problema ético fundamental que plantea la investigación en seres humanos sería responder a la pregunta que ven ustedes en la pantalla. Si se puede intervenir en el cuerpo o en la intimidad de una persona con la intención de obtener conocimiento útil para el avance de la ciencia y en consecuencia para el beneficio de la sociedad. Este sería el principal problema ético que se plantearía en la investigación con seres humanos. Y como conocen de sobra, a lo largo de la historia esta pregunta no se ha respondido de una manera unánime. Incluso ahora hay distintas formas de abordar el tema. Porque tenemos que tener claro que la investigación no tiene riesgo cero y que el hecho de participar en un ensayo clínico, por ejemplo, puede tener importantes problemas para la salud, incluso para la vida de los participantes en las investigaciones. La siguiente pregunta sería ¿necesitamos la investigación? ¿Podríamos prescindir de la investigación clínica? Y yo creo que podríamos decir que sí, siempre y cuando estemos dispuestos a no mejorar en el conocimiento de las enfermedades, en la etiología, la patogenia, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Y o queramos o estemos dispuestos a asumir los errores a los que nos llevaría a una práctica meramente empírica, una práctica no validada. Entendiendo como práctica clínica no validada aquella cuyos resultados en términos de eficacia y seguridad se pueden predecir razonablemente en la población porque existen pruebas suficientes. Por tanto, y en consecuencia, el basar el trabajo clínico en prácticas no validadas es sencillamente abandonar a la suerte el interés de los pacientes, aquel que se dice que es el bien principal a proteger. Y nos veríamos en una situación como la que se describe en la parábola de los ciegos de Bruegel que titula de esta manera, ¿no? Solo la desgracia cabe esperar cuando un ciego oía a otro ciego. Por tanto, la mejor manera de proteger el interés de los pacientes es basar la práctica clínica en pruebas científicas derivadas de estudios apropiados. Hoy en día sabemos que el ensayo clínico sería la metodología más adecuada y que genera mayores evidencias. Y por tanto, asumiríamos que es necesaria la investigación para obtener las mejores evidencias y para poder validar la práctica clínica necesitamos y hacer una práctica validada necesitamos de la investigación clínica. Entendiendo que la investigación clínica es una condición de posibilidad de una práctica clínica correcta y, por tanto, de una práctica clínica ética. Por tanto, la investigación con seres humanos podemos decir que es necesaria, pero que necesitamos hacerla también ética, hacer una investigación ética. ¿Cómo podemos hacer una investigación o que la investigación sea ética? Pues, por un lado, garantizando que contiene una validez científica adecuada, que está basada en una metodología correcta, y, por otro lado, respetando la dignidad del ser humano, tratando a los sujetos que participan en las investigaciones como fines y no solamente como medios necesarios para su desarrollo. Como digo, este planteamiento, que nos puede parecer medianamente razonable y consolidado, no siempre ha sido así a lo largo de la historia. Y, de acuerdo con el doctor Diego Gracia, les presento esta clasificación de periodos, aunque la he modificado ligeramente. Según Diego Gracia, en la evolución histórica se podría establecer tres grandes periodos. Un primer periodo que iría desde Hipócrates, como decía antes el doctor Bando, hasta aproximadamente finales del XIX y comienzos del siglo XX. Un segundo periodo desde 1900 a 1974, y ahora veremos por qué se marcan estas fechas. Y un tercer periodo desde el 74 hasta hoy. Vamos a presentar ligeramente cada uno de los periodos. En el primer periodo se basaría, desde el punto de vista de las investigaciones, lo que, digamos, se utilizaba sería el experimento antiguo, ¿no? Y la investigación clínica se entendía, aunque esta palabra lógicamente no existía, ni existía tampoco en estas fechas la palabra investigador, pero se entendía la investigación o la obtención del conocimiento como algo beneficente, algo que se derivaba de la práctica clínica. Aquel médico, aquel clínico que desarrollaba la clínica o la práctica adecuadamente, con su experiencia podía adquirir conocimiento y, o bien de una manera fortuita, podía adquirir el conocimiento. Pero en ningún momento, en este periodo, se justificaba la utilización de seres humanos vivos para generar conocimiento. ¿Por qué? Pues porque la investigación se entendía que no era un procedimiento o no era una actividad beneficente en sí, que era lo que marcaba claramente la práctica clínica y, por tanto, era algo visto como inmoral. Se podía hacer investigación en cadáveres, se podía hacer investigación en animales, se podía hacer investigación incluso en personas que eran etiquetadas como malas, no en presos, por ejemplo, pero no en sujetos vivos. Un ejemplo de este periodo, aunque es ya de finales del periodo, sería Claude Bernal. Todos conocemos la importancia que Claude Bernal ha tenido en la introducción de la investigación experimental en medicina. Claude Bernal, que es un hombre de su tiempo, publica en 1865 un libro que se llama Introducción al estudio de la medicina experimental y que introduce importantes cambios en cuanto a cómo se debía ver la investigación y propone el método experimental basado en una hipótesis o idea a priori y en la verificación científica a través de la observación y la experiencia comparativa. O sea, va más allá de lo que hasta ese momento se venía planteando y considera que la experiencia no es solamente favorecedora del conocimiento, sino que es necesario utilizar una metodología experimental para ganar mejor conocimiento y tener verificación científica del conocimiento que tenemos. Sin embargo, en relación con la utilización de seres humanos, Claude Bernal no avanza grandemente y en su libro dice, por ejemplo, esto. De las experiencias que pueden intentarse sobre el hombre, aquellas que no pueden más que perjudicar están prohibidas. Las que son inocentes están permitidas, no define muy bien que son intervenciones inocentes, y aquellas que pueden hacer el bien son recomendadas. El segundo periodo sería el que va desde 1900 a 1974. Es un periodo muy amplio, muy cercano a nosotros, en el que se desarrolla el experimento moderno, en el que se desarrolla una metodología de la investigación muy apoyada claramente en la estadística, cosa que Claude Bernal no le gustaba porque entendía que la estadística solo nos daba probabilidades, no nos daba certezas, y él no aceptaba muy bien eso, sí las teorías, y en eso fue muy avanzado, pero en este periodo hay un gran desarrollo de la investigación, de las metodologías de investigación, la estadística, etc. Y la experimentación en animales se empieza a revelar como claramente insuficiente. También hay un gran desarrollo de la farmacología en todo este periodo, y es necesario probar los medicamentos y probarlos en seres humanos para conocer su eficacia y su seguridad. Para superar el problema moral que supone el hacer experimentación en humanos y que, como hemos dicho, a lo largo de la historia pesaba tanto y era concebido como un algodón moral, se propone el consentimiento libre e informado como un requisito fundamental para el desarrollo de la investigación. Y así, por ejemplo, tenemos ejemplos muy interesantes y muy curiosos como los experimentos que desarrolla Walter Reed en 1900 en Cuba sobre la fiebre amarilla. Y en este periodo, en estos primeros años del siglo XX, se inicia ya la era de la investigación clínica. Por ejemplo, en los experimentos de Walter Reed hace un reclutamiento de voluntarios mediante pago y les formula el primer documento de consentimiento informado y les decía, por ejemplo, en el documento se recoge una frase como esto, dice el que suscribe, entiende perfectamente bien que en el caso de que desarrolle la fiebre amarilla pone en peligro su vida en alguna medida, pero dado que es todo imposible evitar la infección durante la estancia en la isla, prefiere contraerla intencionadamente con la creencia de que recibirá el mejor cuidado y el servicio médico más cualificado. O sea, se establece un documento en el que hay una serie de contraprestaciones. Yo asumo el riesgo, me pongo a riesgo, pero soy consciente de ello y a cambio, además, los investigadores me dicen que me van a facilitar 100 dólares por someterme al experimento. En este documento, Walter Reed lo que sí que requería, además, es que los participantes fueran mayores de 24 años y menores de 40. Estos son los límites que se ponían en el primer consentimiento informado del que tenemos una documentación y que se establece como un contrato entre el investigador y el participante de la investigación. Sin embargo, esto era una cosa muy criticada y vista, como digo, no muy bien en la comunidad científica de aquellos tiempos. Y, por ejemplo, hay un documento en el que la Real Comisión sobre vivisección, en 1908, esta Real Comisión era británica, llama al Sir William Osler, que era, como ustedes sabrán, un médico científico muy reputado en aquella fecha, para hacerle este tipo de consulta. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Sobre el que participen personas vivas en experimentación? Y le preguntan esto, ¿es moralmente permisible hacer investigación que entraña riesgos en seres humanos? Y él dice esto, hacer investigación en seres humanos es siempre inmoral. Pero, en condiciones en las que se obtiene conocimiento y en las que estas condiciones se permite la libertad como para que el sujeto acepte voluntariamente su participación, considera que podría ser moralmente aceptable. Y le vuelve a insistir el señor de la Comisión. Y este consentimiento voluntario usted cree que cambia la percepción de la moralidad, ¿no? Y él dice que sí. Entonces, es en este periodo, a principios del 900, cuando se empieza a valorar la posibilidad de que los seres humanos que consienten voluntariamente en participar en las investigaciones, puedan hacerlo sin violar ningún valor moral de los que tradicionalmente se venían considerando en la práctica. Hay otras directrices en relación con la ética y la investigación en este segundo periodo que tienen que ver con las directrices prusianas, por ejemplo, de 1900, en el que decían que se debía obtener el consentimiento en investigaciones no terapéuticas o las alemanas de 1931. Pero, sin duda ninguna de este periodo, los dos posicionamientos más claros en relación con la investigación clínica en seres humanos es el código de Nuremberg que, como saben, se dictó en 1947 después de los juicios de Nuremberg y la declaración de Helsinki. En el código de Nuremberg básicamente en lo que se hace hincapié es un código de conducta que tiene diez puntos a considerar y básicamente en lo que se hace énfasis en este código es en el hecho de que el consentimiento debe ser voluntario del sujeto que participe en una investigación. Lógicamente tiene que dar respuesta a toda la tragedia y a toda la experiencia que se había recogido en los juicios sobre los experimentos de los nazis y este es el punto primordial y sobre el que más énfasis hace dicho código. Pero también en la calidad científica de la investigación incluyendo una adecuada relación de los riesgos y beneficios potenciales de las investigaciones. En 1964 dentro de este periodo también se proclama o se publica la declaración de Helsinki por la Asociación Médica Mundial y en esta primera declaración de Helsinki se hace hincapié sobre todo en los puntos que había hecho la declaración de Helsinki pero se pone el énfasis principal en una frase que se ha trasladado después a todos los documentos éticos que se han generado incluso a la legislación y es este concepto primordial de que los intereses y el bienestar del ser humano que participa en la investigación siempre deben prevalecer sobre el mero interés de la ciencia y la sociedad. En esta primera declaración de Helsinki como saben ustedes ha habido distintas revisiones la última se aprobó el año pasado se recoge también la necesidad del consentimiento informado que ya se había recogido en el código de Nuremberg pero que este consentimiento ha de ser escrito hay que dejar constancia escrita de este respeto por la libertad. Muy bien después de la primera declaración de Helsinki del 64 se conocieron acontecimientos bastante desgraciados en relación con la investigación en seres humanas que desde luego no cumplía con los requisitos que se suponía que se podrían estar cumpliendo ya de acuerdo con las declaraciones que había habido. Por ejemplo muy famoso fue la publicación que se hizo en el New England en el 66 por Henry Vitcher sobre un análisis que hizo sobre los ensayos clínicos que se habían estado haciendo hasta ese momento y su adecuación con la declaración de Helsinki y el código de Nuremberg y fue arrasador porque no no se cumplían la mayoría de las veces ni los requisitos de consentimiento informado ni las garantías suficientes para los participantes. Otro de los estudios que fue muy famoso fue el estudio de hepatitis sobre Willowbrook en Inglaterra pero quizá el más conocido fue la publicación del estudio sobre sífilis de Tuskiri que seguramente todos conocen si hacemos un repaso breve de este caso que fue publicado fue dado a la luz en 1972 hace relativamente poco tiempo bueno de lo que se trataba es que en 1932 se inicia por el servicio de salud pública de los Estados Unidos una investigación para conocer la historia natural de la sífilis en 1932 no había tratamiento para la sífilis y se reclutaron 400 hombres con esta enfermedad de una población de Tuskiri en Alabama en Estados Unidos en la América Profunda constituida por negros en su mayoría en alfabetos y pobres no se les pidió por supuesto consentimiento informado cuando se descubre la penicilina y se conoce que la penicilina es útil para el tratamiento de la sífilis estos sujetos de esta cohorte no se les administra la penicilina para tratarles la enfermedad se les sigue se les sigue dejando evolucionar la enfermedad se les ofrecieron una serie de reclamos para conseguir las autopsias etcétera y hasta 1972 una periodista no publica el caso en el New York Times esto fue un escándalo por supuesto el estudio se suspendió enseguida pero la consecuencia de este estudio fue que bueno hasta muy recientemente no se ha pedido perdón el pueblo americano no ha pedido perdón a los participantes sobrevivientes de este estudio en el 97 fue el presidente Clinton quien hizo un evento y un reconocimiento y solicitud de perdón de los participantes como digo pero digo que la principal consecuencia que tuvo la publicación de este estudio es que se creó la famosa comisión de ética del presidente de los Estados Unidos que todavía sigue funcionando para que estudiara el caso y diera unas directrices de cómo poder realizar la investigación en seres humanos y es a partir de este periodo de 1974 en el que empieza este tercer periodo del que les hablaba al principio en el que se considera ya la investigación con mucho desarrollo donde hay una una metodología de experimentación muy consolidada y se habla de la investigación clínica regulada porque a partir de aquí las recomendaciones que este comité del presidente dio se introducen como norma legal de obligado cumplimiento y en el que sujetas a derecho y por tanto también sujetas a sanciones legales es en este tercer periodo cuando digamos la sociedad interviene en el proceso de control de la investigación a través de la legislación como digo y a partir de este momento también se establecen los comités independientes para evaluar las investigaciones que se hagan en seres humanos no se llaman todavía comités de ética de la investigación y de hecho en Estados Unidos como saben mantienen todavía el nombre originario institutional review boards pero lo que se establece es que las investigaciones que se vayan a hacer con seres humanos deben ser evaluadas por comités independientes para garantizar que hay una adecuación ética y legal en el desarrollo de las investigaciones y un control por parte de la sociedad a partir de este momento y como consecuencia digamos de ese informe que se llamó informe Belmont se desarrolla también unha serie de principios que ahora son reconocidos a nivel yo diría que mundial o por lo menos en las sociedades semilares a las nuestras como principios que deben guiar la investigación biomédica el informe el informe Belmont principalmente añade el concepto al concepto de beneficencia que ya se venía utilizando desde el inicio de la medicina y de no hacer daño como principio fundamental la evaluación del riesgo beneficio como un criterio fundamental en la evaluación ética de las investigaciones refuerza el tema del respeto a las personas y se introduce el concepto y el principio de autonomía y el respeto y su objetivación a través del consentimiento informado por supuesto escrito pero informado se incluye el término informado en el acto de obtención del consentimiento pero yo diría que la principal aportación que hace el informe Belmont es la introducción del principio de justicia el hecho de que debemos contribuir de manera equitativa en la investigación todos no solamente aquellos sujetos vulnerables como se había venido o como se había denunciado en los escándalos de Tuskili y los anteriormente que he citado y se da este concepto de la selección equitativa de la muestra a la hora de elegir los participantes en las investigaciones y la protección de los sujetos vulnerables a partir de ahí se desarrolla la teoría principialista de Bocham y Sildres que seguramente conocerán y se establecen estos cuatro principios autonomía beneficencia no maleficencia e injusticia como principios rectores a la hora de evaluar y de considerar las investigaciones en seres humanos a partir de ese momento ha habido un montón de documentos tanto vinculantes como no vinculantes relacionados con directrices sobre la investigación clínica y la investigación en seres humanos y eso se ha traducido como digo también a la legislación llegando ya al entorno de nuestro país en nuestro país hay una extensa regulación sobre la investigación en seres humanos digamos que la primera ley que abordó aspectos que se derivaban directamente del informe Bellmond fue la ley del medicamento de 1900 en el que se establece en esa legislación ya el hecho de que debe haber una evaluación por parte de un comité independiente de aquellas investigaciones que se realicen en seres humanos pero no es hasta el Real Decreto de 223 del 2004 de ensayos clínicos en el que se establece y se regula de una manera ya clara cuál debe ser el procedimiento a seguir con este tipo de investigaciones se establece los comités de ética de investigación se establece la necesidad de que estos comités den un informe favorable previo a la realización de estos proyectos se establecen los miembros y los procedimientos a seguir para obtener los miembros de los comités de ética y los procedimientos a seguir para obtener el consentimiento informado de los sujetos y es hasta ahora digamos la normativa más clara en relación con todo el desarrollo del papel que pueden jugar los comités de ética de investigación nos obliga también la ley de protección de datos en las que se establece y se quieren dar garantías de respeto de la confidencialidad y la privacidad de las personas en el uso de los datos que se puedan hacer de los datos de salud que se puedan hacer para la investigación clínica se publica y se aprueba el convenio de Oviedo en el 97 perdón que entra con carácter de ley en España en el 2010 y en el 2007 se aprueba la ley de investigación biomédica que recoge estos principios y la vinculación clara respecto a los principios que se definen en el convenio de Oviedo a partir de la aprobación de la ley de investigación biomédica del 2007 la autorización y el desarrollo de cualquier proyecto de investigación sobre seres humanos o su material biológico requiere el previo y preceptivo informe favorable del Comité de Ética de Investigación quien debe velar por la protección de los derechos la seguridad y el bienestar de los sujetos que participen en investigación biomédica y ofrecer garantía pública mediante la emisión de un dictamen que como digo es vinculante a partir de la ley de investigación biomédica todas las investigaciones con seres humanos deben ser evaluadas por un comité que debe velar porque haya una adecuación ética metodológica y jurídica en las investigaciones con seres humanos debe emitir como digo un informe correspondiente debe evaluar las modificaciones relevantes que se hagan de los proyectos de investigación realizar un seguimiento continuado de los proyectos y emitir un dictamen único en el caso de que sea un comité de referencia en el caso de los ensayos clínicos con medicamentos en la ley de investigación biomédica también se reconoce por supuesto como no puede ser de otra manera la necesidad de obtener el consentimiento informado de los sujetos participantes en las decisiones y esto se extiende a todo tipo de investigaciones en las que se vayan a utilizar muestras datos de salud de personas no solamente en los ensayos clínicos con medicamentos como se recogía desde el real decreto de ensayos clínicos desde el 2004 que sólo obligaba a este tipo de reglamentación a los ensayos clínicos con medicamentos a partir de la ley de investigación biomédica el informe del comité de ética de investigación y el consentimiento informado por escrito explícito para el proyecto de investigación para el que se solicita el consentimiento son requisitos necesarios e ineludibles dentro de las garantías que en nuestro país la legislación da tanto a la investigación biomédica con seres humanos como a la práctica clínica está también la creación y no quería dejar de decirlo de los comités de ética asistenciales los comités de ética asistenciales tienen un carácter diferente de los comités de ética de investigación son comisiones de carácter consultivo también interdisciplinares como los comités de ética de investigación pero que se crean para resolver conflictos de la práctica clínica si ustedes han trabajado o trabajan en hospitales generalmente en los hospitales hay comités de ética asistenciales que ayudan a los clínicos a los pacientes a dirimir problemas de la práctica clínica y como conclusiones de mi conferencia quería resaltar estos puntos para tener un conocimiento necesitamos procurar un beneficio para iniciar una investigación necesitamos procurar diferenciar que la práctica clínica por un lado sí que tiene un interés por promover el beneficio directo para los pacientes pero sin embargo en investigación el objetivo primario es obtener conocimiento no tanto procurar el beneficio directo para los sujetos de investigación y creo que es muy importante diferenciar cuál es el objetivo de la práctica clínica que es puramente beneficente frente al objetivo de la investigación que es generar conocimiento que la investigación en seres humanos se justifica en la medida en que es una condición de posibilidad para una práctica clínica correcta y que la investigación clínica tiene que tener su propia validación ética en principio la validación ética la hacemos a la luz de estos principios de la bioética como antes decía el respeto por la autonomía de los participantes la beneficencia no maleficencia y la justicia que se puede garantizar a través de los comités de ética de investigación comités de ética plurales e independientes y tratando al sujeto de investigación como un agente más del proceso de investigación no solamente como un medio para conseguir determinados fines cuando ha hablado del tema este de Tux si los 400 las 400 personas que habían sido utilizadas para el estudio este de la sífilis eran sifilíticas o se les inoculó la enfermedad eran enfermos eran enfermos y el objetivo del estudio era hacer un seguimiento de la historia natural de la enfermedad entonces se les citaba periódicamente hacerles controles hacerles analíticas biopsias en fin todo este tipo de cosas que se fue recogiendo durante un tiempo y cuando se descubre el tratamiento no se les da tratamiento para seguir porque según los CDC era una oportunidad de oro para conocer la evolución de la enfermedad y ese es el principal daño que hay que achacar a todo este estudio que no se pudo hacer así y además con engaños hacia los participantes con señuelos para que acudieran a las citas diciéndoles eso que comentaba que si que si morían pues que vinieran o si se ponían mal los que vinieran al hospital porque si morían les facilitaban el entierro en fin todo este tipo de cosas para poderse quedar con las muestras y los cuerpos y demás o sea que fue realmente muy mal hecho creo que o sea una de mi primera conclusión de lo que yo he comentado es que no hay que mezclar nunca lo que es investigación de lo que es práctica clínica la claro la atención a una mujer que quiere abortar sería práctica clínica y por tanto estaría sujeta a una regulación diferente de la investigación se debe buscar la beneficencia en eso y el tema del aborto no es un tema de investigación no sé si respondo con ello a lo que dice no pero bueno está relacionado con el con la bioética si es un tema ético importantísimo yo creo que se está refiriendo a que hay un doble rasero para un apartado y para el otro para el apartado asistencial de pronto se considera una persona adulta y lo suficientemente madura pues a una determinada para unas cosas sin embargo para otras no yo creo que se refería a eso en el tema de las investigaciones respecto de la edad se establece la mayoría de edad legal o sea 18 años que es diferente de la que se de la que se recoge en la ley de autonomía del paciente que es la situación que nos ha presentado antes el doctor Luis Arrasal cuando es un acto clínico eso se regula por la ley de autonomía del paciente y ahí la mayoría de edad se considera a los 16 años a partir de un chaval de 16 años podría autorizar que se le haga una intervención sin el consentimiento de los padres una situación diferente es la situación del aborto que ahí con la ley anterior bueno con la ley vigente se puede bajar la edad hasta los 16 años sin requerir el consentimiento paterno ahora parece que lo que se pretende con la nueva normativa es volver a subir la edad a la mayoría de edad no sé muy bien en qué quedará el asunto pero desde el punto de vista legal las investigaciones en los menores no se pueden hacer salvo que los padres den el consentimiento los padres los tutores legales eso clarísimamente y además para la investigación igual que para la asistencia sanitaria se dice que se debe tener en cuenta la madurez del menor y a partir por ejemplo de los 12 años se suele poner como recomendación si el menor tiene suficiente capacidad para entender debe asentir y en los documentos de consentimiento informado se debe recoger que se ha informado al menor y que asiente a que esa actividad se le realice y solamente cuando hay un conflicto evidente entre el menor entre la decisión o lo que el menor quiere y los padres es cuando se debe tomar se debe buscar el juicio de un juez independientemente de que las investigaciones en menores siempre se deben comunicar a la fiscalía entonces de que manera la ley del aborto si es que se cambia la mayoría o no de edad de la mujer que quiera abortar puede afectar a la ley de investigación biomédica yo creo que de ninguna manera porque no creo que se vaya a poner un límite superior de 18 años y respecto de la ética yo creo que debemos asumir que todas las leyes cumplen con unos criterios básicos mínimos de beneficencia y justicia y por tanto las leyes no deberían ser no éticas otra cosa es que haya ideas de ética de virtud que se suelen llamar que son más de un ámbito personal y que ahí cada uno puede establecer su criterio y por ejemplo gente habrá y es lógico que lo haya que aunque el aborto sea legal nunca se lo plantee porque su ética de máximo su ética de virtud no se lo permita aunque legalmente lo puede hacer pero todas las legislaciones deben cumplir un mínimo de requisitos éticos no se puede decir que no sean éticas lo que sí que es verdad es que la moral cambia a lo largo del tiempo porque la moral tiene mucho que ver con las costumbres que le hagan tiene mucho que ver que le hagan y tú y y y Gracias.